Este caso se conoció en el 2011 cuando en la capital de Nayarit, Tepic comenzaron a dejar restos de personas desmembrados sobre el puente Los Lobos. Donde de una manera tan macabra los descuartizados eran depositados al interior de una tina metálica revueltos con verduras usadas para la preparación de pozole por lo que al asesino de estas personas se le puso el apodo del pozolero por la forma en que ejecutaba a sus víctimas ya que literalmente los hacía pozole, ya que dejaba granos, rabanitos, lechuga, chiles, tostadas, entre otras cosas para preparar el tradicional platillo. El pozolero de Tepic operaba para una célula del cártel de Sinaloa que mantenían una guerra con los Zetas y los Beltrán Leiva en Nayarit por lo que a la gente que pozoleaba les dejaba un arco mensaje dirigido al Zeta 40 Miguel Treviño Morales y a Francisco Patrón Sánchez alias, el H2' líder de los Beltrán Leiva en Nayarit que este año en febrero fue abatido por la marina en Tepic. Zeta 40 y H2 los invitamos a comer el pozolazo que les dejamos en el puente de los Lobos AT-XXX. No falten y que lo disfruten. Era uno de los mensajes que fue dejado escrito en una cartulina a uno de los descuartizados por el pozolero, dos años después a principios del 2013 fue identificado y detenido el pozolero de Tepic identificado como Santos Cabral Velázquez entonces de 32 años y que confesó que al menos cuatro de los descuartizados y pozoleados en el celebre puente de los Lobos fueron realizados por él y que los asesinaba y descuartizaba en un cerro cercas de Tepic. Durante una entrevista que le realizaron en el 2014 Santos Cabral que a pesar de haber cometido crímenes atroces, el pozolero dice no tener pesadillas y estar bien, aunque de los descuartizamientos que hizo no quiso hablar. Me da agüite recordar pa' atrás, dijo. Actualmente se encuentra recluido en el Cerezo Venustiano Carranza de Tepic. El mismo dice que espera unos 80 años de cárcel y ahora pegue cintos piteados en una celda que comparte con otros 10 presos.